Y luego Si no hacen los besos No tienen que componer el son Pero yo no tengo el derecho Ni pienso prohibirte no ¿Para qué? Si buscas de otros casos Si te fueras en ese adiós No tendrás que explicarlo Nunca voy a pedírtelo Oye, sé Cuando llega la hora de hacerte el amor No detengo la huella en tu corazón Porque siento mi espacio Intento en tu respiración Porque el ombro toque al oscuro Porque siento tu alma Perdírtelo Porque sé Que a pesar de lo que hagas amor Eres mía, mía, mía Si te rompieron Otras manos Y ya ¿Qué haría? Por reprochártelo Para que Si te olvidaste mi cuerpo Sin evitarlo Yo no voy a buscarlo Oh no Es algo muy tuyo amor Yo no sé Yo no sé Cuando llega la hora de hacerte el amor No detecto la huella en tu corazón Porque siento mi espacio Intento en tu respiración Oh no Oh no Oh no Porque el ombro toque al oscuro Olvido Porque siento tu alma Perdírtelo Hoy me sé Que a pesar de lo que hagas amor Eres mía, mía, mía Yo que puedo decirte Gracias